¡Suscríbete al canal! ¿Quieres volver a intentar cargar los datos? Si continúas con la partida se suscribirán los datos guardados Me da igual, no me importa, ¿vale? No me importa, no pasa nada No pasa nada No pasa absolutamente nada Gran Turismo, sí Gran Turismo, chicos ¿Por qué? ¿Por qué ha salido? Ha salido de gente que decía Es que Pesevita no tiene un Gran Turismo Yo el primero, ¿vale? Que lo dije ¿Puedes jugar a Gran Turismo en Pesevita? No de Pesevita, pero puedes jugar Y al final del día, pues oye Para quitarte un poquito la cosita Pues te puede valer Y os digo Pues voy a traeros un trailer O sea, un trailer, un vídeo ¿En qué estoy pensando yo? ¿De trailer? ¿En qué cojones estoy yo pensando? Te damos la bienvenida al Universo Gran Turismo Vale, muchas gracias Un placer Lo primero que tienes que hacer es mejorar tu habilidad como conductor en los retos al volante Vale Pero obligatoriamente No te preocupes Nos sacamos el carnet rápidamente En fin, lo dicho, chicos Yo este juego lo compré en su día Porque me gusta refrescar la cabeza Refrescar la mente de vez en cuando Cuando llevo mucho tiempo limpiando trofeos ¿Vale? Cuando yo estoy detrás de un platino ¿Vale? Muchas veces hay que echar Cientos de miles de horas A ese maldito juego Y te revienta la puta cabeza Luego también hay juegos Que no Que no es que sea cuestión de que hagas los trofeos Es que El juego en sí Te rompe las pelotas Y por ejemplo Draw Slaser ¿Vale? Es uno de esos juegos Que dices ¿En serio? O sea, terminas frito Terminas fritanga ¿Vale? De ese puto juego Entonces necesitas Limpiar un poquito la mente Básicamente ¿Vale? Vamos a ver Lo hacemos en tiempo ¿Sí? ¿Oro? ¿No? ¿Plata? Bueno, no pasa nada Está bien ¿Por qué necesitas Limpiarte la cabeza? Pues básicamente Porque es que es repetir 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 Y repetir Todo el rato las pantallas ¿Vale? Entonces necesitas Un pequeño respiro Gran Turismo es ese juego Que te da ese respiro Y aunque no haya uno en versión de PS Vita Lo hay en PSP No es excesivamente caro Y oye Te hace el servicio Quieras que no Te hace el servicio Que sí Que es un poco consuelo de tontos Desde luego ¿Vale? Porque lo suyo sería Que tuviéramos un Gran Turismo Pero Oye Que dentro de las posibilidades Está ¿Vale? Es el de PSP Que es una versión como Compact Por decirlo de alguna manera Pero Oye A mí personalmente Me parece que Que hace las veces De 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 un juego Que te puede valer ¿Vale? Vamos a ver Si nos sacamos rápidamente El carne este Pero bueno Básicamente este vídeo No es para ver Gameplay de tal Sino para comentar un poquito El asunto Juegos de conducción Dentro de PS Vita Hay bastantes No hay demasiados Pero hay bastantes ¿Vale? En concreto Hay uno Que es el juego por excelencia Que es el Need for Speed Most Wanted Ojalá sacarán algo similar Dentro de poco Lo duro Pero Oye La esperanza es lo último Que se queda Dicho esto Si queréis un juego de coches De PS Vita ¿Vale? Os recomiendo Altamente El Need for Speed Most Wanted Con eso Estáis más que sobraos ¿Vale? Aunque sí que es verdad Que Como he dicho antes Se echa de menos Un Lo he hecho fatal Un juego Específico ¿Vale? Que fuera de Pero Con ese Personalmente A mi me parece que vale Que veis que necesitáis más Hay juegos de PSP De coches Y hay juegos Incluso de Play 1 De coches Que diréis Bueno pero es que para eso Lo pongo en un emulador ¿Vale? Eres libre de ponerlo En un emulador Pero si lo quieres tener En tu portátil ¿Vale? En tu consola portátil Lo puedes hacer así Que también lo puedes hacer Teniendo una PSP Y teniendo los juegos ahí O teniendo una PSP Y siendo un piratilla Que sé que os gusta mucho El tema piratilla ¿Vale? A mi personalmente no Pero al que le guste Pues oye Lo puede hacer así Bien Pero lo suyo Es que yo por ejemplo Aunque tenga PSP Solamente utilizo Playstation Vita Y cuando yo me voy a algún sitio ¿Vale? Y me llevo mi PS Vita Me gusta tener El mayor La mayor cantidad de juegos De diferentes géneros Posible Es decir Que si yo Me apetece jugar a coches Pues yo tengo Me echo un oro así Tranquilamente Sin pensarlo Ni siquiera O sea en fin Me llevo Mi 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 Juego de calidad De PS Vita Pero luego yo aparte Tengo aquí mi Gran Turismo ¿Sabes? Y luego tengo mis juegos Chorra de conducción Pues como el Mod Nation O como el El Sony Call of Star Racing ¿Vale? Por ejemplo Entonces Da de sí Da de sí Este tipo de alternativas Es algo inteligente Pues como os he dicho antes Es inteligente Dependiendo de como lo veas Puede parecer un consuelo de tontos Porque dices Wow O sea Te gastas un dineral En tu PS Vita Y al final terminas comprando Juegos de PSP Desde luego Es un putadón que alucinas Y es una puta vergüenza Pero Dentro de las posibilidades Que yo tengo Yo bajo mi punto de vista Y siendo honesto Conmigo mismo Si yo quiero jugar A un Gran Turismo Es la única opción que tengo Y por lo tanto Voy a hacerlo así ¿Vale? Aunque suene estúpido O pueda parecer algo muy tonto O lo que sea ¿Vale? Pero cada uno Somos libres de hacer las cosas Como veamos Que tú ves que no te merece la pena Comprarte el Gran Turismo de PSP Porque no es suficientemente bueno para ti Bueno pues insisto Tienes ahí Tu Need for Speed Most Wanted Que vas a tener Miles de horas de juego Y encima El multijugador Es maravilloso Es uno de los mejores multijugadores Que he jugado yo Sin ninguna duda En un juego de condición Es impresionante Impresionante De verdad chicos Os lo digo De todo corazón O sea Sin tonterías Ni historias ¿Vale? Si no nos lo diría Me parece Uno de los mejores multijugadores Sin ninguna duda O sea que nada Y ya veis Aquí estamos Jugando Gran Turismo En PS Vita En este caso En Playstation TV ¿Vale? Para todos los que preguntáis ¿Cómo capturas tu PS Vita? No la capturo la PS Vita ¿Vale? O sea Si veis los vídeos en el canal Veis que compré una Playstation TV Y con eso es con lo que capturo ¿Vale? Ojalá pudiera tener una de Una de esas PS Vitas Con capturadora Pero cuestan Dos riñones y medio Más las tasas Más las aduanas En fin chicos Simplemente era por aclarar Esa movida ¿Vale? Simplemente era por Por toda esa gente Que dice Joder es que tío Yo he hecho de menos Un Gran Turismo Yo por ejemplo ¿Vale? Entonces yo tomé esta decisión Tú Oye puedes tomar la que tú quieras Pero yo os lo propongo ¿Vale? Yo os lo propongo Porque oye Yo creo que estoy Enhorabuena En mi deber ¿No? De poder hacer esta historia Para compartirlo con vosotros Tenéis World Rally Championship 3 Tenéis World Rally Championship 4 Tenéis World Rally Championship 5 Tenéis Formula 1 2011 Tenéis juegos de coches Tenéis juegos chorras de coches El 20 en Galactic Racing Es como un Mario Kart Guardando las distancias El Mod Nations Más de lo mismo El Sonic All Star Lo mismo ¿Vale? O sea Básicamente Chicos Yo creo que Yo creo que es que Lo que hay que verlo Es desde una Desde otra perspectiva ¿Vale? Vamos a cogernos Este Mercedes Que es muy guapo Y vamos a hacer la última carrera Hay que verlo De la manera que es ¿Vale? Estamos jodidos ¿Vale? Si tenemos la PS Vita Estamos jodidos Y lo sabemos ¿Vale? No es nada nuevo No es nada nuevo Es que no es nada nuevo No tenemos que volvernos Luego en plan de ¡Madre mía! ¿Cómo ha pasado esto? Lleva tiempo pasando ¿Vale? Siguen saliendo juegos ¿Vale? Porque siguen saliendo Muchísimos juegos Porque yo estoy arreinado ¿Vale? Yo ya incluso he parado De comprar juegos Porque no puedo Es que no le puedo Seguir el ritmo A todos los juegos Que están saliendo de PS Vita Es impresionante ¿Vale? En este mes Salen un chingo Salen como siete ¿Vale? Y se han ido metiendo Juegos que yo Ni siquiera sabía Que en el último vídeo Que hice Dije Pero bueno Pues escúchame ¿Este juego De dónde ha salido? ¿Vale? O sea que Salen juegos Salen Pero por desgracia Pues oye De conducción Por el momento Pues no hay nada más Por cierto Tenéis Asphalt Injection Perdona Con ese juego Vamos Si os queréis sacar el platino Tenéis más horas de juego Que Vamos Ya os lo digo yo Ya os lo digo yo Que llevo como año y pico Para sacarme el maldito platino ¿Sabes? O sea que ¿Por qué están las líneas De traza de apuestas? No lo entiendo Pero bueno No pasa nada O sea que nada chicos Yo personalmente A mí con este Gran Turismo Me vale Aunque me gustaría tener Un Gran Turismo exclusivo Por supuestísimo Y Sony por favor Si alguien de Sony Está viendo esto Que le meta presión A toda esa peña Que quiero un jodido Gran Turismo Polifoni Métele caña ahí Me cago en la puta Pero bueno Como no hay Pues oye Pues me vale Me quito la espinita Me quito la espinita No es una cosa Que sea el fin del mundo No Simplemente Lo único que Si que es verdad Que oye Que consola de Sony Que no tiene Gran Turismo Consola de Sony Que no se le plantea Un futuro muy brillante Ya os lo dije ¿Vale? O sea Para mí es uno de esos juegos Que si no salen al principio Ahora diréis Bueno Pero es que en Play 4 Tampoco ha salido Ya No ha salido Pero que escúchame Que Sony va de culo Y cuesta abajo Que Sony va a la puta bancarrota Ya os lo digo yo Que va a terminar muy muy mal El otro día Lo estaba hablando con Osvaldo El dueño de PS Vita Lata Que la atención al cliente de Sony Es una puta vergüenza No te hacen ni puto caso Te tienen en espera 50 años Y sin embargo Pues oye Microsoft por ejemplo A él le da un trato Muy muy bueno ¿Vale? Pues sin ir más lejos Entonces eso Sony Cuanto más lo siga cagando Pues más le va a perjudicar En el futuro El trato que ha dado a PS Vita Por ejemplo ¿Vale? Pues personalmente En mi caso Ya os digo Que yo Estuve pensando en comprar PlayStation 4 O PlayStation 4.5 En su momento Pero debido al desinterés máximo Que hubo en el E3 ¿Vale? Por parte de Sony He decidido Que no voy a comprar Ningún producto de Sony Jamás En mi vida Este es el último producto de Sony Que voy a comprar En el resto de mi vida Pero ya no solo en plan consola Sino televisiones Móviles En fin Cualquier cosa que tenga que ver con Sony No la voy a comprar Y lo siento mucho Pero oye Igual que el mercado es libre Y sus decisiones son libres Como empresa De tratar a los clientes Como mierda ¿Vale? En este caso A los de PS Vita ¿Vale? Incluso a los de Play 4 también Les da bastante largas Pues oye Pues yo soy un hijo de puta también Y no compro sus Sus productos Y ya está Porque es libre Es libre Y el que quiera hacer lo mismo Pues maravilloso Cuanta más gente haga lo mismo Pues peor le va a ir a Sony Y pues bueno Pues llegarán Terminarán teniendo problemas Y teniendo que recurrir a Medidas desesperadas Por ejemplo O sea que Que bueno Por cierto Aprovecho para deciros Que mucha gente dice Lo de que la PS Vita Está muerta ¿Vale? Depende del punto de vista Como lo queráis ver ¿Vale? Como siempre digo Si se considera Que una consola Que no tenga juegos triple A Está muerta Pues entonces Si estás en lo cierto Porque no hay No hay juegos triple A ¿Vale? Pero el caso es que Bueno Ya sabéis que muchos de nosotros Pues no lo vemos De la misma manera Bien Aunque todo el mundo Es libre de pensar Lo que quiera Sobre la consola Y desde luego Yo no voy a ser El que defienda Esta consola Cabe de espada Y menos con lo que Está haciendo Sony Que le den por culo A todo A mi lo que me interesa Es jugar Y disfrutar El caso es que Lo que os iba a decir Es que yo no sé Si estaréis al tanto Pero Ha salido un juego Nuevo en PSP En PSP Ha salido Retro City Rampage De X Lo han sacado Porque han sacado Una edición limitada Para Playstation 4 En físico Y te regalan El juego de PSP O sea que Si PSP no está muerta Yo creo que PSP no está muerta Tampoco ¿Vale? Pero bueno En fin Sigue todo Todo tiene Todo luego vive Al final del día Está en los jugadores Y en los desarrolladores Por encima de la empresa Está en los jugadores Y en los desarrolladores Por eso siempre os digo Chicos Que seáis Honestos con vosotros mismos Si vosotros estáis cómodos Con la consola No os dejéis engañar O no os dejéis influenciar Y si no estáis cómodos Pues Lógicamente Sois libres De mandarlo todo A tomar por culo Como he hecho yo Con Sony No con PSP Con Sony ¿Vale? En fin chicos Espero que os haya parecido Interesante este vídeo Y si queréis algún gameplay Más de Gran Turismo Pues oye Echamos alguna correda más ¿Por qué no? Si os ha gustado el vídeo Le dais like Y favoritos Si sois nuevos Os suscribís Y nos vemos en el siguiente vídeo Chao chao A tope